Aquí te queda bueno. Venga, que te ha dicho el médico que tienes que caminar un poquito. Venga, ya no puedes ir por ahí solo. Estás en menos. Tienes que estar en proceso de adaptación. Tienes que volarte, ¿eh? Tienes que volarte, ¿eh? Tienes que volarte. Tienes que volarte, ¿eh? No, no, no.